Ahí está el equipo peruano, no con la indumentaria conocida. Hacíamos un poco las consultas y nos decían que todavía el modelo, tras cambiar de marca que auspicia la ropa de la selección, se está guardando un poco para el tema de los mayores. Por eso es que actuaron el día de ayer con esta indumentaria de la selección peruana, partido jugado a las 3 y 30, en el estadio Jorge Basadre, con una floja cantidad de público. Me parece que el partido debería haber tenido un mejor marco, si bien es cierto no se hizo la convocatoria al público, se promocionó muy poco el partido, la confirmación prácticamente se tuvo este fin de semana y así era poco probable también que la gente acuda en un horario atípico y en un día también bastante extraño para lo que es las actividades, sobre todo del fútbol, martes 3 y 30 de la tarde se cruzaban muchas personas con el trabajo, pero nosotros les tenemos las imágenes del partido, un primer tiempo de Perú bastante flojo, peleado con el balón, el conjunto chileno destacó en esos primeros 45, básicamente por la buena rotación de balón en el medio campo, gracias a jugadores bajitos nomás, tenía un Lorenzo Reyes y José Silva, el 7 y el 10 de la selección chilena, que mostraban algunas cosas interesantes y arriba pues tenía a Yashir Pinto, un 9 con bastante altura, pero que siempre fue bien controlado por el capitán de esta selección peruana, el número 14, Carlos Ascues, que tuvo un compromiso bastante aceptable, buena labor también de Carlos Cáceda, que todas las veces que fue exigido, respondió muy bien a los intentos del equipo de Chile, dirigido por César Baxia. Ya vamos a ver imágenes ya de la segunda parte, se había ido también Claudio Torrejón por lesión, tras un choque se tuvo que ir, ingresó en su lugar el chico André Carrillo de Alianza Lima y en esta acción va a llegar el primero de Diago Portugal, otro jugador de Alianza de la Reserva, que marca el primero, muy buen tiro libre, lo habíamos visto el fin de semana en el torneo de reservas, marcarle de tiro libre a Juan Aurich y esta vez lo hace, pero a nivel de selección ante el equipo de Chile, buena respuesta. Y en el segundo tiempo, me parece que mejoró muchísimo con el ingreso de Diago Portugal, se enganchó también al partido André Carrillo, Tare Carranza que sumaba muy bien también al ataque y en el fondo pues la solidez de Carlos Cáceda en el arco, Alexander Calles también me parece que en el segundo tiempo y en general el plantel peruano mejoró mucho en esos 45 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver más acciones, Chile creó muy poco en el segundo tiempo, pero como les contaba, la que creó estuvo muy bien ahí Carlos Cáceda en este intento de Yacir Pinto, que controla muy bien el portero peruano, vamos a ver más intentos, nuevamente Diago Portugal en el centro, en la pelota parada, al parecer es la especialidad del jugador, que no es muy alto, pero que tiene muy buen toque de balón, la verdad, junto a André Carrillo, se conoce mucho en el tema de la reserva también y tuvieron una muy buena participación el día de ayer. También ingresó Osmar Noron, que vemos ahí los intentos del jugador peruano, no estuvo Cristian Cueva, estaba entre la lista de los jugadores que iban a actuar, finalmente por el tema de la participación de la Universidad San Martín en la Copa Sudamericana, no pudo llegar Cuevita junto a la delegación, lo habíamos adelantado el día lunes, no actuó en este compromiso, y de acá, de un tiro de esquina de la selección chilena, van a hacer el gol, el segundo tanto de Perú por intermedio, de André Carrillo, se lleva a todo, jugaba maradoniano y marca el segundo para el equipo, dirigido por Gustavo Ferri, un jugador que se le conoce ya en el torneo de reservas, por la buena habilidad que viene demostrando, un equipo de Perú que me parece que en lo colectivo tiene que mejorar mucho, si se quieren ver cosas más importantes, en el sudamericano, que se viene el próximo año en nuestra ciudad, así que también un jalón de orejas de acá a los hinchas, porque hay que comprometerse un poco más, el próximo año hemos sido elegidos como sede de un sudamericano, y pues esperemos que las cosas mejoren, en cuanto a la respuesta del aficionado tangneño, acá va a llegar el tercero, Tare Carranza, el hombre de cristal, que ya ha tenido minutos en primera división, marca el tercero, y el que finalmente va a sellar, un muy buen triunfo de la selección peruana, pero que como repetimos, tiene que mejorar muchísimo en el aspecto colectivo, no basta con algunas individualidades, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!